Buenas noches a todos. Hace, bueno, bastante tiempo que no me conecto con ustedes. Siempre de quirófano, siempre trabajando, siempre hablando de la vida, de la lucha, de todo. Hoy quiero hablarles de pasar el tiempo con la gente que quieres, que amas o que respetas. Y o que respetas. Hoy le toca pasar el tiempo de compras. Entonces, estoy con mi pareja, Joana. Estamos de compras. La vida no es solo trabajo, también es disfrutar un poquito. Y a veces debes disfrutar a la persona que quieres, a esa persona que amas, que es muy tímida. Que es muy tímida. Que es disfrutar también de esos momentos de la vida, de disfrutar de los niños. Y otras veces disfrutar de tu pareja. Entonces disfrutar de cómo ella es feliz y no de cómo. Una cosita para los dos. Quiero que disfruten de su familia, que el fin de semana pasa rápidamente. Que luego empieza el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Donde tenemos que trabajar, luchar, seguir para adelante los problemas cotidianos de toda la vida. Pero quiero que recuerden una cosa que es importante. Todos los problemas se resuelven con relativa facilidad. Todo es fácil de resolver si uno mantiene una actitud positiva ante la vida y tiene las ideas claras. Lo único que no tiene solución en la vida es la enfermedad. A quien le toca, le toca. A quien le toca una enfermedad que puede ser incurable o curable, esa persona no tiene elección. Le tocó y es lo que es. Mientras estemos sanos, mientras estemos fuertes. Mientras nuestros niños, nuestras familias estén sanos y fuertes. Tenemos que seguir dando gracias a Dios y tenemos que echarle el corazón a todo lo que hagamos. Y no solamente pensar en lo negativo. Pensar en lo que tenemos. Es fundamental ver lo que tenemos. Ver lo que podemos hacer. Y no pensar en lo que no tenemos. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestros instrumentos en este momento de la vida que nos toca vivir? A cada uno le toca vivir un momento en su vida. A mí me toca vivir este momento en la mía. ¿Cuál es tu instrumento? ¿O cuáles son tus instrumentos? Y que recuerda que cuando estás triste o frustrado por un problema que crees que no tiene solución, la persona que está a tu lado, que realmente te importa, lo pasa mal porque te ama, porque te quiere y esa persona te quiere ver feliz. Y en lugar de disfrutar con esa persona, lo que haces es arruinar tu vida por un momento de pensar en las cosas negativas. Porque realmente en la vida hay muchísimas más cosas positivas. Todos, 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 todos tenemos cosas buenas que podemos utilizar para ser más felices y hacer felices a los demás. Y nunca olvides que lo más importante es la salud. Si tienes de la salud, o peor, si tus seres queridos, tu familia, tus hijos tienen la salud, ya no tienes nada. Da igual que tengas muchos millones, da igual que tengas la vida resuelta, da igual que te toque la lotería, no tienes nada. Disfruta de la gente que amas, disfruta todos los días y utiliza esos instrumentos que Dios te dio y a partir de ahí crea nuevos instrumentos para ser feliz. Adiós, un beso para todos. Chao.